El Congreso de la Ciudad de México abrió sus puertas para la presentación del libro La percepción de la corrupción en los gobiernos locales en México, encuentro que tuvo como objetivo brindar al Poder Legislativo local herramientas de medición en materia de percepción ciudadana sobre la corrupción en el país y su capital. Sí, por supuesto que desde el Congreso capitalino es importante sumarnos a la exigencia de la ciudadanía de terminar con este que es para mí uno de los principales flagelos, que es la corrupción y que va de la mano de la impunidad, así es que el Congreso capitalino por supuesto que tiene que hacer un esfuerzo para estar a la altura de la exigencia ciudadana en la creación legislativa para poder abonar a su combate, pero también en la apertura de espacios de análisis, de reflexión. En las páginas del libro se pueden encontrar datos que apuntan a que se deben tomar en serio las mediciones de percepción de corrupción y ser gobiernos proactivos para adelantarse a una mala imagen de gobierno. Además, concluye que los gobiernos locales y alcaldías en México deben considerar como una prioridad mejorar la calidad de los servicios y trámites públicos que ofrecen a sus comunidades, ya sean digitales o presenciales. Y los datos que traemos son obviamente muy preocupantes porque una gran mayoría de mexicanos que van a los gobiernos locales o a las alcaldías sienten que hay una corrupción, que hay cohecho, que hay un conjunto de conductas ilícitas y creo que para poder combatir la corrupción primero hay que medirla. Una vez medida, ya los gobiernos podrán tomar acciones específicas. A la presentación del libro también asistieron en apoyo el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, y el doctor Arturo Vázquez Espinosa, director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.